Por lo menos cuenta una vez, 0 a 0 el partido de anoche. Comenzamos a rayar el partido para analizar lo que pasó justamente en esta jornada. Me gustó el inicio, Oriente. Por lo menos, creo que en los primeros minutos tenía algo más de idea o de control de la pelota. La intención, ¿no? La intención de ganarlo. La intención, exactamente. A ver, tuvo algún remate de Pablo Ceballos para afuera del área, la entrada por derecha de ese chico Velázquez que se fue desviar. Sí. Prácticamente era un espectador a Destroyers durante el... Me animo a decir los primeros 20, 25 minutos después del día. Hasta que empezó a acomodarse en la cama. A pesar de la lentitud que ya es reconocida de Pablo Ceballos, que ya no es el chico de hace 12 años, pero siempre un tipo de esa característica es bueno, ¿no? Te marca la diferencia con pases precisos, ¿no? Sí. Bastan dos pases, un pase y te puede ganar un partido, ¿no? Dejarte mano a mano y a cuestión del delantero que aproveche. Este es el de Pablo Ceballos, tal vez la primera. Este es de Alexis Rivera, si no hay que hacer un remate, ¿no? Pero Alexis Rivera no jugó de él, vamos. ¿Alex Rivera, sí? Fue titular. Después fue cambiado por Sánchez, por Ronaldo Sánchez. Claro, por Ronaldo Sánchez. Porque después ingresó Dufar. No, por Dufar. Por Dani Bejarano. Entró Dani Bejarano. Ah, bueno, entonces entró Ronaldo Sánchez por... Perdón, Ronaldo Sánchez por Dani Bejarano. Dufar por Rivera y Fraita por Ceballos. Fue bueno lo de Roca, reitero. Tuvo dos patadas. Sí. Espero que tengan el resumen. Porque de verdad que hay una que le pega de primera. Esta de aquí. Seguramente. Esta. Impresionante. Tenía destino de red. Y esta otra de nuevo. Después del mismo corner que despejaba. La va a bajar. Araúz. Qué lindo. Figura merecida el de Araúz. Sí, sí, sí. Fue la gran figura. Y Gorini también. Parecía que se agrandaba. Toco la llegada de Destroyer, ¿no? Aquí, por ejemplo, la mejor jugada de Destroyer fue esta. Sí. Que estuvo cerca, lo tocaron entre cuatro o cinco. Lo vi en seguro de Billy Vizcarra ayer. Sí, en algunas jugadas calculaba muy mal. En salidas, claro. Salía mal. Incluso en entrega. Complicado. Con los cambios que se dieron. Con el empate. Bien, en Oriente tres cambios, como decíamos. Ingresó Ronaldo por Bejarano. Ingresó Dufar por Rivera. Y Freitas por Ceballos. En Destroyer solo dos. El ingreso de Smith por Amarildo, que salió muy lesionado. Pero que le hizo bien a Destroyer la variante, ¿no? Sí. Sí. Ángel Cuellar por Vaca. Con el ingreso de Smith y Cuellar, más Tabárez, terminó atacando con tres Destroyers. Me gustó lo de Vaca ayer. También. Es más, también lo del Orgio, que en cierto momento, en el segundo tiempo, prácticamente dejó el... Aquí está el penal, que fue muy claro. Sí, totalmente. Los ejecutores de penales, según dice un hincha acá, son Freitas. En realidad, en primer lugar, Pablo Ceballos y Freitas. Aquí es muy clara la mano. Dice Luis Fernando Ignacio Jutiniano, se fue a Queco de Oriente, es un desastre. El culpable de perder el punto de Oriente Jarana, porque los daños a los tiros libres de penales, son Freitas y Ceballos. Y se salió Ceballos. Es increíble. Qué penal más tirado, ¿no? Horrible, Paco. Sumamente anunciado, y lo espera... Pero tiró al medio. Y despacio. Porque una cosa te va a dar un penal y otra cosa es que la podás embolsar después del reto. Claro, claro. Fue una masita, en definitiva, ¿no? No te quedes con la pelota. Ese penal le puede costar el cupo a Sudamericana. Le puede costar. Sí, señor. Le puede costar. Oriente. O sea, 800 mil dólares, ¿cuánto es la Sudamericana? 600. 600 mil dólares. Ya ha subido para este año, 19 de los 600 mil dólares. Buena parte de su planilla, ¿eh? Aquí pidió penal. Con Cavalos. No había nada. No había nada. Seguramente nada. Consejeo natural, ¿no? Cuando estás... Esto, lo de Ronaldo Sánchez. Qué pena. Ojalá que se recupere el chico este porque es bueno. Después lo metió y lo sometió. Mirá esta pelota de Brian Smith que entró en la segunda etapa. Estuvo a punto de zozobrar la portería de Oriente. Increíble. Después hubo una maniobra. No tuve la oportunidad de hablarlo en la reiteración, pero daba la impresión de que había un penal en contra de Tabárez. Claro, es el apoyo del defensor. No, pero no hubo. Esa no. Esa no fue. Él se tiraba. Una vez cuando como que lo sujetaban de atrás. A ver, vamos con las repercusiones, por favor. Bueno, realmente, a ver, creo que nos sentimos muy amargados, muy dolidos, porque verdaderamente tuvimos para ganarlo. O sea, no pudimos encontrar la línea para el gol. Nos está costando muchísimo llegar al gol. Hicimos el esfuerzo, hicimos el desgaste, y ya generamos las situaciones y mejor situación que tener un penal. Inclusive esa, que es una situación más clara que un penal, no existe. Entonces, creo que el gol no pudo haber cambiado la historia del partido, no pudo haber cambiado el rumbo del partido, pero lastimosamente el fútbol es así. Si no convertís, es imposible ganar. Entonces, desde el esfuerzo, desde la entrega, nunca bajamos los brazos, propusimos, pero lastimosamente el arco lo tenemos cerrado. Nosotros buscamos el camino, buscamos desde la tenencia a la pelota, desde la posesión, desde el orden, poder llegar a generar. Fue por eso que generamos situaciones como la de Pacha. El rival también juega, el arquero nos sacó dos, tres pelotas de gol. Creo que cuando un arquero está en su noche, pues se encuentra con esas cosas, nos tapa un penal. Entonces, son esas cosas de partido que lastimosamente duele. Pero realmente hoy Oriente propuso, hoy Oriente fue al frente. Oriente, si bien nos equivocamos en algunos momentos, seguro que sí, pero hicimos todo lo necesario como para poder conseguir la victoria. O sea, lastimosamente, lo vuelvo a decir, tenemos el arco cerrado. Situación más clara que un penal no existe. Entonces, el equipo generó, pero lastimosamente pecamos de no poder concretar y pagamos caro, ¿no? Porque para nosotros, por lo que vemos dentro de la cancha, para nosotros es una derrota. Indudablemente que sumar en estos momentos para nosotros es de vital importancia. Este, hubiésemos querido, obviamente, sumar de a tres, pero no se pudo. Tuvimos ciertas limitaciones en cuanto a la definición. Enfrentamos a un gran equipo también, como es Oriente. Este, pero este, la unidad no me deja muy satisfecho, pero sirve. Con muy pocos partidos en primera división, en muchos jugadores. Tienen un recorrido amplio en cuanto es la categoría primera A, este, pero en partidos a nivel profesional son muy pocos los minutos que suman. Este, entonces, se paga un poquito esa inocencia, muchas veces el no saber poner el cuerpo correctamente. Entonces, nos roban balones muy fáciles. Este, y eso nos, nos deja un poquito expuestos a veces, porque nosotros pretendemos un equipo que genere mucho en ataque y ante la pérdida de esos balones en salida, pues quedamos, quedamos un poco abiertos y sufrimos. Bueno, necesito hacer una pausa.